So one direction, one in the opposite direction, you will back up your horse and take the sounding board in one direction back into the barrel. Bueno señoras y señores, a la prueba individual, el ejemplar 407, Dulce Muñequita de J.H., 70 meses de edad, la hija de Dulce Sueño de Lusitania en la muñequita de J.H., abuelo materno, arcoiris de capuchino, propiedad el señor José Máñez Candelaria en Gurabo, Puerto Rico, entrenador y montador el señor Alvin Pérez. Aquí está pues José, la hermana materna del caballo poseidón de J.H., una yegua que esta semana, el día viernes antier, nos sorprendió por la muy buena presentación que hizo y dijimos la forma como esta yegua ha ido mejorando en los últimos tiempos, como esta yegua está llegando a un nivel óptimo de entrenamiento de la mano de Alvin Pérez. En estos momentos el señor Alvin Pérez está haciendo un ocho, que es como una cirugía, es asimétrico, con ocho bien hechos, haciendo las cosas que tiene que hacer una yegua de este tamaño y una yegua en esta reunión que está en el momento, en este día de hoy. Esta es una yegua con unos miembros posteriores de buena elasticidad, sin ser algo, o sea, en la justa medida, sin ser algo fuera de lo normal. Una yegua con muy buen tren posterior, bonitos brazos. Pero lo más impactante de esta yegua, sin lugar a dudas, es su fenotipo. Una yegua, su oreja, la forma como juega con sus orejas, la posición de cabeza. Es una yegua muy completa, esa cola, todo la hace ver muy llamativa. El tiempo y el espacio y la confianza de los Méndez con el señor Alvin Pérez también han sido la clave para que esta yegua llegue a este nivel. Vamos a escucharla en la tabla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla.